Si queremos formar el conjunto H, consonantes del abecedario, sabemos que X tal que X sea elemento de A, el conjunto original de donde estamos tomando nuestro reemplazamiento, y a su vez que sea una consonante de este abecedario que está en la letra A. De esta manera vamos a formar el subconjunto H.